Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Blanco Video Coveh. Soy hoy, Giurem. Primero nos dirigimos a ese laguito. Y después de este montón de nieve entramos en la cueva. Ups, un Pokémon salvaje. Puse repelente, pero al tener menos nivel mi aurino va a salir más salvajes. Gracias a Dios le di la bola 1. Ups, otro salvaje. Es para recordar a Pokémon Noobs lo que rubí. Con tantos Pokémon salvajes. Y ahora sí, allá vamos. Giurem nivel 75. Con los ataques. Mundo Gélido, Esfuerzo, Cerca y Pulso Dragón. Voy a empezar por una Veloz Ball. En uno de los ensayos fue genial. Uno, dos, tres. ¡Casi! Podría haber acabado el combate. Parece que vamos a tener que ir al tipo de combate normal. Empezando por una Parálisis. Después, doble filo. Va por Mundo Gélido. Espero que el combate sea fácil. 55 pesos. Perfecto. Si quieren, vamos a cruzar a Dragón. Así que alguien no cae. Vamos a continuar con Black Zeus. Vamos a continuar con Black Zeus. ¡Guau! Perfecto en salud. Vamos a por Ocasobol. Tengo Ultra Ball, pero voy a empezar con un montón de Ocasobol que tengo. Al ser una cueva os irá mejor. Uno, dos, tres. ¡Toma ya! ¡La primera Ocasobol! Esto sí que no me lo quedaba. En el próximo episodio, la segunda ronda de los finales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!